De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo, que las mujeres respeten a sus maridos como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla, purificándola con el agua y la palabra, pues Él quería presentársela a sí mismo, toda resplandeciente, sin mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino santa e inmaculada. Así los maridos deben amar a sus esposas, como cuerpos suyos que son. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie jamás ha odiado a su propio cuerpo, sino que le da alimento y calor, como Cristo hace con la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo. Por eso, abandonará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Este es un gran misterio y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia. En una palabra, que cada uno de ustedes ame a su mujer como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. Dichosos los que temen al Señor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos. Comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Dichosos los que temen al Señor. Tu mujer como parra fecunda en medio de tu casa, tus hijos como renuevos de olivo alrededor de tu mesa. Dichosos los que temen al Señor. Esta es la bendición del hombre que teme al Señor. Que el Señor te bendiga desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. Dichosos los que temen al Señor. Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que tomó un hombre y lo echó en su huerto y creció hasta llegar a ser árbol en cuyas ramas anidaron las aves del cielo. Y dijo también, ¿con qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que tomó una mujer y la mezcló con tres medidas de harina hasta que fermentó todo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.